Gracias a mi amor con rabia, lo que sea pero eso a mi me duele me duele mucho por ti para mi para mi es rarísima toda esta situación yo se que tu has escondido cosas en tu vida cosas como la la historia de ese matrimonio de tu vida que querías suspenderlo, que nunca lo entendí despaso y nunca me lo explicaste si esa es esa es mi ultima mentira la pedo de todas que? es que hay mas? yo tengo que ir espera un momento, vamos a hablarlo de que quieres hablar algo ya basta, ya basta como quieres que te lo explique tu para mi eres una mujer sumamente importante y si para mi es muy fuerte enteramente que tu eres una prostituta Dios dame por lo menos 24 horas para enterarme para digerirlo y saber que voy a hacer con toda esta situación pero por favor no te voy a ir no te vayas no te vayas mas a conversar no lo digas me tengo que ir gasto me tengo que ir por mi bien, por el tuyo es mejor que no te quedes con tu vida bonita y mi viecita como hasta ahora pero ya me tengo que ir y gracias por todo mi amor gracias por gracias por tu casa gracias por tu hospitalidad gracias por tu cariño gracias por por regalarme estas ilusiones yo me las llevo todas yo me las llevo yo aquí me llevo todo lo bueno ya de verdad pero yo no tengo que ir por favor no te vayas osea escuchame algo para donde te vayas tu tu no puedes salir así tu no estas bien gasto gasto déjame ir por favor yo no tengo que ir no, prodigio lo escucha osea prodigio para eso no hay por eso porque si no te das no te das el mundo está mas no te das no te das no te das por eso es que yo no me la paso con un año porque es un tremendos acomplejado vamos primera disposición que estoy apurada vamos mire mami una preguntita Está bien por lo de los páticos, así como pingüinos, pero la mano tiene que estar hacia arriba y tal. Sí, papá, la manito también tiene que estar arriba. Vamos, así que ahora los codos, vamos arriba, a la altura del pecho, y abre, y hacemos un gran plié. No, pana, ¿y qué está diciendo ella, vale? A la gafo, como si fuera para el año. Deja el gran plié y no se me hagan a los gafos o los burutos. Ya eso, ya estoy cansada de explicárselo. Vamos, y... Para la barra, ya, cállate, y para la barra. Está bien, pero no me hagan golpear, ¿viste? Mira, yo les voy a decir unas cositas a ustedes dos. Yo soy una profesional, y a mí no me gusta trabajar con mamarracho, ¿ok? Si usted quiere aprender a bailar, tiene que pasar por todo esto. Así es la Biblia de la danza. Así que mira, lo siento mucho. Vamos, pues. Pana, y está tan cómodo que estábamos nosotros allá en el barrio cobrando peaje. Mira, Vanita, si tú quieres ir cobrando 15 y último en el electricismo, tenemos que practicar. Y échese de eso, adelante, ¿viste? Mira, 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 ya, se acabó la bladera, ¿ok? Esto no es ninguna peluquería. Así que vamos a darle, pasen a la cuarta posición. Va, cuarta, cuarta posición. Hacemos Tandiu, y abre brazos, al lado, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y... No, mamá, es que yo no entiendo. O sea, yo no entiendo, ¿tú crees que yo no voy a entender que lo que te hizo mi papá, o sea, lo es lógico? Yo me lo tengo que declarar. No, vale, no, 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 me da la gana, ¿verdad? Me da la gana. Bueno, mi amor, tú lo estás diciendo. Lo que me hizo tu papá. Lo que me hizo a ti. Las cosas que pasan entre tu mamá y yo son de nosotros dos. Pero nosotros seguimos creyendo los envueltos. Yo sé. Pero ya lo vivimos juntos. Eso es raro, muy raro. Y eso a mí no me gusta para mí. A mí tampoco me gusta, hijo. Tú no sabes cuánto lo extraño, ¿verdad? ¿Y entonces? ¿Por qué no se contentan? ¿Por qué no se arreglan, pues? Porque hay cosas que no tienen remedio, mamá. Y esta es una. Ay, mi vida, por Dios. Mira, de verdad, yo te agradezco infinitamente tu solidaridad conmigo en esto. Pero ese es tu papá. Yo no quiero que tú te pelees con tu papá. Yo no quiero que ustedes queden rotos. El que lo envió todo fue él. Entonces ahora yo quiero que tú me digas. ¿De quién es la culpa, papá? Nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa, Danielito. Lo mismo es que a veces no se enreda, ¿no? Y cree cosas que no son. Y hace cosas que no debe. Porque nosotros, los grandes, cometemos errores grandes. Tu error fue con la señora esa, la payasa. Papi, tú estás enamorado. Tú te vas a casar con ella. Que haga lo que le dé la gana. Que se pase con la payasa y que no quede el robo, que quede lo que le dé la gana. Total, yo no le voy a perdonar eso. Yo no le voy a perdonar que le haya metido la payasa en la casa y además en tu cama. No me da la gana, no se lo voy a perdonar. Además, mamá, tú a mí siempre me enseñaste a ser vertical. ¿Sí o no? Hija, todos cometemos errores. Tú también has cometido errores muy graves, hija. Además, errores que casi te cuestan la vida. Mira, mamá, por favor, no lo defiendas más. O sea, yo no te conozco. Mi amor, por Dios, es que yo lo que no quiero es que ustedes queden peleados. ¿Qué es eso? Yo quiero que tú le des otra oportunidad a tu papada. Si es tu papada, mi vida. Yo no quiero que los problemas entre ellos los salpiquen ustedes dos o a ti, Danielito. ¿Qué es eso? Sí, mamá, pero es que hay un problema. Que ya no salpicaron. Ya no le está hecho. ¿Sabes lo que os digo? Este estudio nunca, pero nunca va a cambiar nada. ¿Sabes? Quiero. No. 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 Pero bueno, tienes que darle gracias a Dios que tienes trabajo, mi amor. Amén es lo que tienes que decir. Amén. Sí, verdad. ¿Y tú? ¿Qué haces? Bueno, chicas, si sacamos que no tengo trabajo, que no tengo con qué parar la pieza, que acabo de alquilar el televisorcito para dar una platita para comprar una comidita, bueno, mira, lo que estoy en mí... ¡Bien! Ay, pero... Ay, Patia, chica, tú... Yo tengo un televisor ahí, el de cachito. Yo te lo puedo prestar mientras tanto para que por lo menos los muchachitos vayan a con miquita. No, muchachito, vayan a con miquita. Ay, chata, por Dios, tú no estás viendo el par de talas años que yo tengo por hijo, chica. ¿Me van a estar viendo con miquita eso? Eso es lo que hacen, mi amor, es ver otros programas de adultos. La que ve con miquita soy yo. Y me río, vos no tienes idea, mi amor. Mira, este... Sagaño, voy a necesitar que tú me hagas una segunda, mi amor. Lo que tú quieras, mi amor. Este... Bueno, chica, no sé si tú sabes de alguien por ahí que necesite una mujer de servicio o algo. La verdad es la segunda. Claro, mi querida, mira. Creo precisamente que en la cartelaria del edificio hay un papelito que dice que se necesita señora ayuda. Ve, le doy te aviso. Ah, bueno, no sé nada. ¿Y Diome? ¿Qué se va a ver? Este... Diome, bueno, no mucho, la verdad. Lo único que sé es que... Está viviendo en la casa del pegajo. Uy, pobre Elisa, porque a veces merece ser más inútiles. ¿Qué, chica? ¿Cómo que inútil? Ahí no es Dios mío y eso no es ningún inútil. Chata, ya se te olvidó de lo que estábamos hablando de justificar y todo eso. Bueno, está bien, pues está bien. También es muy inútil. Mi padre, ¿y tú no lo has visto más? ¿Al llanero solitario? No, 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 no. ¿Tiene el llanero solitario? ¡Ay, eso! ¡Qué enamorado! No, 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 no. ¡Alo! Te digo yo. ¡Pero qué chata! ¿Ennamorado chica? El caneo solitario de un amigo de nosotros. Tú lo conoces chica, le voy a llamar a la cadera. ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 Te enseñas todos los carayos que te vi. Porque algo escondido... ¿Quién es? ¡Ah! 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 ¡Cuéntame! 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 ¡Ay! ¡Qué suerte lo tengo! Yo con ganas de tomarme un traguito y no hay que me encuentro. ¡Ay! Y yo con ganas de no tomar este tragadito solo y mi dequina para decir. ¿Qué malas tu color? Bien. ¿Mu exquisito o quita? No, muy exquisito. ¿Mu exquisito, señorita, por favor? ¿Mu exquisito con su de conados? Sí. ¿Y qué? ¿Cuánto? Bueno, entre bien, más o menos, bien. ¿Y tú? Entonces, reconciliándose con la mujer, ¿no? Bueno, me parece bien, siempre y cuando no sea puro teatro, ¿no? Como una canción. ¿Teatro? Ay, mi amor, no te vayas a ofender. No sé que tú y yo hemos hablado, Diego, y como yo sé que tú andabas con papagayo enredado por ahí en otro lado. Andaba. Andaba, sí. Sí, ese es el tiempo verbal perfecto. Andaba porque... Andaba como atascado. Como aquella persona que se puede caer en un margen o ahí dice que por más que trate de hacer algo para desamparse, pasa hasta lo contrario, se va hundiendo y hundiendo y hundiendo. ¿Me entiendo? Es que ya, no más, no aguanto más. Ese papagayo, como usted le dice, ya, ya no tiene futuro. Ya no tiene futuro y ahora lo que yo quiero hacer es comenzar a vivir nuevamente. ¿Qué más? Bueno, imagínate, si decidió cortar el guaralito al papagayo, pues me parece muy bien. Sí. Y entonces para comenzar a vivir nuevamente, pues nadie más apropiado que Vicky, ¿no? Bueno, eso es algo que no sé, pero también creo que hay que dar oportunidades, ¿no? Sí. Ahí, en algún momento, una vez un sentimiento. A lo mejor puedo volver a encontrar ese sentimiento nuevamente o... Bueno, a lo mejor lo que tengo que hacer es comenzar a ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Y qué más? Sí. Ahí viene un bebé en camino, ¿verdad? ¿Qué le puedo hacer ahí? Buena suerte. Gracias. Porque lo va a necesitar. Por fin apareciste, pensé que no iba a venir. Ay, perdóname, chama, es que él casi me entré tú y no podía sacarle el cuerpo si están de frente, tú sabes, ¿no? Claro. ¿Cómo está él? Bien. Chévere. Feliz, imagínate. Igual que tú. ¿No? Igual. Yo sería la tipa más feliz del planeta si no fuera por lo de mi mamá. Para toda la vida con todo esto. María Supiro, yo sé que tú estás muy mal por todo este asunto. Pero, ¿no te has puesto a pensar qué es de prodigio en este mismo instante? Ya te dije, ni mi ser ni me interesa. No seas tan dura. A mí sí me preocupa, prodigio. Me preocupa que pueda cometer alguna locura. Hacer alguna barbaridad. No, barbaridad como. Como lo que sea. Hacerse daño, desaparecer. No sé, yo... Yo creo que nosotros tenemos que buscarla. Saber qué va a hacer ella con su vida, dónde va a venir. Tengo miedo por ella. Tengo mucho miedo por ella. Ah, muchas gracias, licenciado, ¿eh? Mire, una última preguntita. El baño me dio que quedaba para allá, ¿no? No, 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 no se pade, tranquilo. Sí, 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 yo estoy clarito ya. Gracias. Disculpen. No, 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 disculpen. No más. Señor Mario, ¿cómo está? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Disculpen, perdón. Y eso, se escucha por aquí, también. Ah, bueno, no, es que estaba aquí con el licenciado, que me estaba pidiendo los reportes del perfume y eso, para ver cómo va todo. ¿Y usted? ¿Usted qué hace por aquí? Yo trabajo aquí, señor Mario. ¿Qué? ¿Trabaja aquí? Pero qué casualidad, mire, porque aquí es donde nos encontramos nosotros, ¿recuerda? Donde nos conocimos. Y mire, ahora veo que también tiene el uniforme de aquí, y ahorita me dice que también trabaja aquí. Qué casualidad, pero es que el mundo es un pañuelo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y ya se iba? ¿Ya se iba? Bueno, sí, bueno, iba era buscar un paño, ¿eh? Bueno, en realidad iba era comprarle en la farmacia una medicina a mi mamá. Está mal. Pero, sin embargo, lo que yo quiero realmente es decirle que si se quiere tomar un café conmigo. Ay, no sé si pueda, disculpame, porque... Pero no, pero ya va. ¿Cómo va a hacer eso? O sea, una mujer tan bella y de su edad y todavía no sabe cómo tomar su café. No, tranquila. No se preocupe, mire, que para eso estoy yo, yo le explico. Ese es facilísimo, ¿verdad? Ese es fácil, es serio. Venga, acompáñenme. Bueno, yo, yo, en realidad yo quería hacerle una pregunta, ¿no? Y me disculpa, lo que pasa es que yo no estoy acostumbrado a estas cosas, pues, ¿no? Pero, bueno, es que se me hace muy difícil, ¿verdad? Pero depende de lo que vaya a decir. Ah, no, en realidad, pregunte, pregunte. Sí, bueno, mire, lo que yo quería decirle es que usted, usted, cuando nos tropezamos, tiene una carpeta mía entre sus carpetas que para ver si me la devuelve. Venía un anelillo caminando, mi amor, y de pronto el propio tiroteo. Yo no sé si puedo practicarle, pero a mí no son unos patios. Ay, mi amor, ten cuidado, Paulita, cuando andes por la calle y cuando ojas ese tipo de ruido, aunque sea un matazuegra, tú te escondes o te metes en un lugar o te tiras al suegro. Porque las balas no se sienten hasta que no pegan. No, mire, este país se ha vuelto un cerro entero. ¿Pero dónde está eso? En el baño, como siempre, no sé por qué me tienes que preguntar eso. Porque mamá quiere un lavaplato, un plazo de lavaplato, no se oficia para allá y para acá. Claro, pero cuál es el que hizo para acá, pero cuál es el problema, siempre tengo que ser yo a que tenga la cosa aquí. Ya, yo tanto canto, ¿verdad? Ya va, ya va. Ya dije que ya va, momentico, concha de... Buenas, ¿qué? ¿Usted qué? Buenas. Bueno, que, que sea, este, usted está perdido, quiere una dirección, está buscando algo. ¿Ah? ¿Porque usted no es de aquí? No, no, es que yo no soy de aquí, señor. Ah, yo sé, ¿y de dónde? Ah, de por aquí arriba. ¿Por aquí arriba y qué, en qué puedo ayudarlo? Eh, si no es mucha la molestia, usted me podría regalar un poquito de azúcar. ¿Azúcar? ¿Y tú viste? Está lejos con azúcar porque me dicen que está por allá arriba de vivirlo, ¿no? Bueno, está bien, pues. Pasa. Ah, pero la apuré como que ciega. Sí, lo que pasa es que iba subiendo para el rancho y me acordé que no tenía azúcar. Pero quita el pelotito porque me da la azúcar aquí. Ajá. Sí, sí, soy ciega. No te preocupes, es lo que se pasa aquí. Y una preguntita, bonita. ¿Cómo eso que es ciega y sabe que yo no soy de aquí? Bueno, ¿puedes decirle por los papás a todo el mundo en este barrio? ¿No? Amazanta, ¿con quién estás hablando? Con un vecino nuevo. Mira, ¿y cómo te llamas tú? Porque yo me llamo mamazanta. Bueno, a mí me llaman la gente así, mamazanta, mamazanta. Tú sabes, como lo importante es cómo te llames, no como tú te llames. Regreté va a decir mi nombre, ¿verdad? ¿Tú cómo te llamas? Mamazanta, qué fino. Yo me llamo tazón. No te voy a hacer, está en esa silla que está hecho de esta. Oíste, mira el tazón. Tazón como la bajada, ¿no? Sí. Oye, así se está de pelotito. No, 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 no. Un momentico, mamazanta. No es que soy peligrosa ni nada. Me dicen tazón es porque yo nací en tazón. Ah, ya te dije que sí soy ciega, vale. Mira, ¿tú crees que con esto te alcance? Sí, claro, gracias. Sí. ¿Vas a pedir, hombre? Y mire, ¿dónde vives tú? O sea, ¿dónde vives tú? En Casequiel, porque es la que yo me conozco a todo el mundo en este barrio. Todo. Por aquí, por aquí arriba, ¿sabes? Es que parten, la que compra, ojo, la va a plato porque llenó en la cara a lo más. Chami, ¿qué haces? ¿Qué me crees? Ya, Vicky, Vicky, ya cálmate, cálmate, que como sigas así en un muchachito, te vas a salir maratonista. ¿Qué para tus chismales, Sandra? Yo vine a pedirte que parezca esto de una buena vez, chico. No, no, ya no se puede, Vicky. ¿Qué? ¿Qué, Sandra? ¿Tú quieres decir que el cincarro hacía? ¿Ya hizo el trabajo? Mira, hasta donde yo sé, no, pero, pero mira, yo le pagué toda la mitad de dinero. Yo le doy la otra mitad, pero para que no lo hagas, chico. ¿Qué es lo que te dice que no me crees más? Yo no sé cómo serán tu barrio como ese delincuente, pero yo no quiero que ese tipo de otro, ¿me entienden de qué no quieras? Es que es tan difícil para algo así. Vicky, ¿qué te ayuda? Yo tengo que irle. No, 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 oye, oye, oye. ¿Qué es esto de una otra oficina? ¿Qué pasa con ti? Ué, yo no tengo miedo. A mí no me interesa lo que esa tipa hago, dejas de hacer con su vida. Yo no quiero saber nada de prodigio. María Suspiro es tu mamá. ¿También tuya? Ya, Verónica, no la defiendas, pana, que lo que hizo no tiene perdón. ¿Te falta que me pidas que la compren y que me sientas a tomar café con leche con ella? No, no me hagas, Ana. No te creo. Yo sé que tú estás muy herida, muy dolida con todo este asunto, María Suspiro. Pero prodigio, de la noche a la mañana se quedó sin hija, sin casa. Hay que decir que se vaya a vivir para el hotel. Ese sitio no te tiene más de cuarto, una no le va a faltar. Está bien. Es tu decisión. Te la dará respeto. Pero no es la mía. Yo sí la voy a buscar. Porque además, no te olvides que le falta contarnos el pedazo más importante de la verdad. Ella todavía no nos explicó lo que pasó con nosotras. Eso tampoco me importa. No me interesa el pasado, Verónica, sino el futuro. Mi futuro. Lo veo bien medio así. Yo forraíte bien. Porque eso es lo próximo que yo quiero. Reclamar mi parte de los reales, Juan. ¿Qué? No te me pongas escamosa, que yo ya te he dicho que yo tengo igual de derechos que tus sobresos reales. No, sí, yo lo sé. Pero eso significa que piensas decirle la verdad a todo el mundo. No, no tanto. Pero lo que quiero es reclamar mi reales. Al casi, bueno, le diré que me gané la lotellía o algo así. En ningún caso hay que te exige. Pues eso sí está bien difícil, María Suspiro. Porque para reclamar tu parte de la herencia tienes que presentarte frente a toda mi familia. Exacto. Delante de tu familia, no de la mía. Vamos a ponernos la fila con esto, chamaco. Yo quiero mi parte de los reales y la quiero para allá. Rápido. Mira, papay, si como sabes tú, querés tener en casa, es purita casualidad. Tira. Mire, ¿dónde fue que te mudaste? Ah, porque tú sabes que yo conozco a todo el mundo en este barrio, yo te lo dije. Eh, por aquí arribita, por... Por donde el señor este que vendió el ranchito de Jacinto, Rodolfo, creo que se llama. Era Fulgencio, porque... Ah, la verdad que yo vi que el viejo vendió el rancho porque suena se lo llevó a Pavo Arena. Fulgencio, sí, sí. La verdad que recuerdo es Fulgencio. Pero, un momento, él no tiene un rancho, él tiene una casita bien bonita, ¿sabes? No, pero el ranchito es... Un destino. Mire, tengo la mano sucia, ¿me podría prestar al baño? Claro, porque... Mira, ahí está allá. Allá, allá está la puerta. Con permiso. Bien, lo primero. Bien, pues... ¿Para qué le estás diciendo? ¿Dónde queda el baño en vez de que se laves las manos en el fregatero? ¡Chucha! No, 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 no. No, ya no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Unas cosas así como... Unas cosas que como una cara... O sea, que no me gusta. No me gusta. Yo no veo, pero yo siento. Yo siento, me conoce. Mira, cuñadita, no me inventes excusas. Mira que cuando tú ibas, ya yo venía. Yo quiero que tú me expliques que así estoy llorando precisamente en esta oficina. Eh, doctor, disculpe, si usted quiere, pues... Yo se lo puedo decir. No, 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 no. Tú sobra en esta conversación, así como hace este, por favor. Está bueno, doctor. ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo en ese sitio? No. Oigan, yo no te puedo mentir. Yo... Yo estoy llorando por... Bueno, bueno, por los cambios hormonales del embarazo. Tú sabes que una embarazada se pone muy sensible. Y bueno, me van a ganar de llorar por todo. Ven acá, ven acá. Siente, siente. ¿Tú estás segura aquí por eso? Sí. Bueno. No, no. Fíjate, tú que yo tenía una prima de semana, no salí en la final de ganar a Lola. Que ella conciera a la niñacha, se comía el fresco. Es una mujer deshonrada, ¿vale? Pero yo te voy a decir una cosa. La próxima vez que te sientas así, que tengo un ataque de déxito, tú te buscas, cualquier mujer que trabaja en esta empresa, te darías para tu oficina y te desahogas. Pero con el utilio, yo no. Porque bueno, porque... Pues este tipo no pasa esas cosas, vale mucho dinero en esta oficina. ¿Qué? A la niñacha tenga una cosa. Ajá. ¿A quién confianza? Usted no puede contar las riñadas. Se le quita la gana de... o tú sabes, o le da más ganas. ¿Qué? ¡Gisandro! Entra y cierra la puerta. Víctor, eres tú en tu oficina, ¿verdad? Sí, todavía está allá. ¿Será lo que le está pasando a la señora Vicky? ¿Ahora que no quiere la cosa? ¿Cómo es eso? Olvídate de lo que te dijo Victoria. Lisandro Victoria está embarazada. Y cuando las mujeres están embarazadas, cambian de ánimo. Pero todo sigue igual. Y mientras más, pronto mejor. Así será, señora Tiffany. ¿Y cómo... ¿Para cuándo usted quiere la cosa? Ya te lo dije. Que entre más rápido mejor. Hoy o mañana mismo. Mientras más rápido salgamos de Paula C. Va a ser mejor para todos. Más allá mismo. Muy bien. Más allá mismo. Más allá mismo. ¿Entonces? ¿De qué estábamos hablando? ¿De su novio? No, no. No hablemos de eso. Pero si usted fue quien sacó el tema de uno. Ah, fui yo. No, entonces debe ser que me gusta hablar de eso, ¿verdad? Bueno, que es mi novia, ¿qué le puedo decir? Bueno, estamos bien, estábamos bien juntos, nos íbamos a cazar y todo Pero usted sabe cómo es en el destino, el destino cruel Bueno, se la llevó al otro mundo Ay, qué lástima, murió No, no, ella se mudó al primer mundo O sea, se prohibió ir a Nueva York Y bueno, mi otra novia está encarnada Ah, pero qué coincidencia, que las dos fueron a vivir al exterior, ¿no? No, no, está encarnada, se la metieron presa Buena, 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 buena ¿Cómo estás, señora? Bien, caramba, señorita, alegría ¿Cómo está usted? Ay, perdón, perdón Debería preguntarle más bien cómo se siente, ¿verdad? Porque como está, eso no se pregunta, ¿no? ¿Cómo le apareció el mundo hoy? Muy bien, Dios mío, ¿y tú cómo estás? Bueno, tan bien como usted ¿Me puedo sentar? Sí, claro No, tú, ¿qué me estabas diciendo, Víctor? Ah, bien, medio, pues La verdad, salido del pachazo, ¿verdad? ¿Qué? Ah, usted me estaba diciendo que ha sufrido mucho Ah, sí, sí, ha sufrido mucho Imagínense, a mí me internaron a los seis meses de nacido por una neumonía Y ya llevo dos operaciones de la corral Porque me sale una aquí y otra ahí te la va a estar Una y dos No, pero aquí yo me refería a que ha sufrido mucho por amor, ¿no? Porque me estaba contando Ah, bueno, sufrido, sufrido Ay, la alegría como que le interesa mucho la vida del fulano, este Bueno, mira, sufrir, sufrir tanto así como sufrir sufrimiento así No, no, sufrido O sea, llorar, sí Deprimirme, también Tomar pastillas para los nervios, bueno, eso todavía estoy tomando Y, bueno, es que siempre, mira, tengo un sueño Que se me viene siempre Que Julio Iglesias Por todas las calles de Caracas persiguiéndome Porque me quiere cantar moliendo café Pero bueno, pero en realidad eso Eso no me inquieta, no me incomoda Qué bueno Ah, ¿y usted ahorita tiene novio? No, no, ahorita no tengo, pero tampoco me hace falta Porque tengo una colección de películas y ya ¿Qué le pasa, señor? Tengo una colección de películas en la casa, así, en el ministerio Que me gusta mucho, que yo las veo y las veo y lo vuelvo con ellos Y bueno, eso me distrae cuando pienso en eso Mira, y ya que hablamos de películas Bueno, ¿qué te parece si...? ¿Si vamos al cine? No, bueno, yo te voy a preguntar dónde era que quedaba el baño Pero está bien, eso sí, está buena la idea si vamos al cine, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si salimos a cenar? ¿A cenar? Ay, mire, no sé La verdad es que usted y yo hemos hablado tampoco que así el escenario No, bueno, ya va, pero... Párame, usted tiene cara de sí No, en verdad, si tuviera un espejo aquí, usted tiene cara de sí ¿Va a decir que sí? Anda, por favor, dígame que sí Sí, 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 sí Bueno, está bien, sí Chico, pero si yo llego a saber que es tan fácil levantarse la alegría Lo hubiese picado delante al bolsamente Ay, Dios mío, estás lento, papá Para vivir en el lejano oeste, estás lento Señor, por favor, usted puede hacerme el favor de pensar en un poquito en voz baja Porque es que no me deja concentrar ¿Cómo? Bueno, mi hermano se fue a vivir con la mujer Pero no porque no hay espacio aquí en la casa, señor O sea, que aquí solamente está tu papá, ¿no? No, y dos sobrinos míos que vinieron de Valencia O sea, que yo tengo dos sobrinos que son policía ¿Entiendes? Ellos están trabajando ahorita aquí en Caracas Qué raro que no hayan llegado, ¿verdad, Paulita? Eh, mira, tazón, ¿te provoco una arepita? No, gracias, amita, es que me tengo que ir Pero, chico, como tienes una arepa Si no tienes azúcar, me no vas a tener harina No, 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 lo que pasa es que estoy full apurado Nos vemos, mamá santa Sí, claro, nos vemos, mijo Mira, te vas a perder la arepa más sabrosa que te vas a comentar tu día Pero bueno, para la próxima, papá Oye, estamos a la orden, papi Un besito, pues Chao ¿Qué va, mi amor? ¿Qué va? No, 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 tú me vas a explicar ahora el cuentico de los sobrinos policías Ay, chica, para ti no me gusta este muchacho, es una preguntadera, no, no, hermano Me parece extraño, tiene como estas cosas de tatuajes, no me gusta Bueno, sí, mamá, el chavo tiene pinta así como malandrosa Pero tampoco que nos vamos a poner una necia a jugar a la gente por la pinta No es la pinta ni los tatuajes, es que huele feo Pero a mí me huele feo, sí, me huele feo ¿Tiene violín? No, chica, huele a azufre Y sigue el olor del infierno Y entonces Mira, debes tener el cerebro así ¿Qué? 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 Nada, mi amor No, mira, hay algo con la pinta, ¿ok? Que yo voy a hablar un momento con mi ¿Te pido una por dos? No, no, diez, dos, cuatro, seis, ocho, diez Espérame, ¿quién? ¿Eh, papayasita? ¿Dos es magia? Claro que sí, mi amor Claro, tú eres la expositora a mi cumpleaños La que hace los frutos de magia Tú eres la tipa de lo que mi papá se enamorará ¿Tú me puedes hacer el favor de terminarle la boca a la niña? Sí, claro ¿Tú me puedes hacer el favor de terminarle la boca a la niña? ¿Tú me puedes hacer el favor de terminarle la boca a la niña? Así que sí, eres tú Mi amor, mira Sí, me encanta verte y saludarte ¿Y tú eres novia de mi mamá? No, no, no ¿Por qué tú dices eso, no, señora, eso no es así? Ah, bueno, porque yo escuchaba mi mamá y mi mamá decía Que te habían visto la mamá con mi papá Y mi mamá se puso un ladrismo Y que por eso no nos llevó a vivir totalmente ¿Y qué viste tu papá cuando tu mamá dijo eso? Nada Atrevida Vicente, qué bueno que estás aquí porque Daniela y tú y yo estábamos hablando ¿Eres tú novia, papi? ¿Por qué un pedido mi mamá se quiere divorciar de tu vida? Disculpa Hola ¿Puedo? ¿Tú eres la hija de Prodigio? Ah ¿La de Suspiro o la otra? La otra, Verónica ¿Y tú eres? Magalia Magalia Amiga de tu mamá Sí, te recuerdo de aquella noche Eh, disculpa que te interrumpa la comida No, ya terminé Buen provecho Gracias Pero es que estoy buscando a mi mamá Y la verdad que este es el único sitio que conozco donde pudiera estar Prodigio no está en su casa No Se fue de su casa Eh, tú no la has visto, no sabes nada de ella No Pero no necesito verla para saber que a estas horas esa mujer está muriendo Magalia, yo necesito encontrarla, hablar con ella Saber ¿Saber qué? No sé, todo ¿Dónde está? ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Por qué tenía este trabajo? Tú no sabes por qué ella tenía este trabajo No Mira Cuando su hija era chiquita, María Suspiro Se estaba muriendo Y Prodigio La única manera que consiguió para pagar la operación y la clínica Fue trabajar en esto María Suspiro estuvo enferma No es enferma, mi amor Estuvo gravísima Verónica, déjame decirte una cosa Uno no está aquí porque uno quiere Uno no está aquí por un gran amor Un amor tan grande, tan grande Que ni siquiera le importa a uno mismo Un amor que puede llegar a sentir por un hombre Por la droga Pero Prodigio lo sintió por su hija Se sacrificó por ella Aquel día que ustedes vinieron Antes nosotras estuvimos hablando Hablamos largo, largo Era su último día de trabajo en este lugar Me dijo que María Suspiro se vea casado Que estaba a punto de graduarse Y que ella quería darse el lujo La oportunidad de tener una nueva vida Fíjate en lo que le pasó Pobre Prodigio De verdad, tú no sabes No tienes idea de dónde puede estar, Magari No, no sé Pero si ella viene Yo le digo que tú la estás buscando Por favor Dile que me busque Que me llame Que yo, que Verónica Necesita hablar con ella ¿Sí? Por favor Sí Gracias Chao El pago de diario Pasa, pasa Me tiene que dar dos días adelantado ¿Y eso es todo lo mío? Sí, eso es todo lo que tiene Lo único que cambia Perú ¿Qué pasa? No, no, no Ah, diario Ah, diario Qué Barajas Cooper Cuándo La gente no está acostumbrada a la idea de que entre un hombre y una mujer pueda haber una amistad, ¿verdad? Siempre creen que hay otra cosa. No, otra cosa no. Sexo. Sexo. Sexo es secrecional. La gente es muy prejuiciosa. Prejuiciosa y malintencionada también. Es una mezcla de muchas cosas. Porque yo creo que el problema se ha ido agrandando cada vez más. Por ejemplo, es absurdo que mi mejor amigo esté pensando y esté convencido que yo tengo algo con su mujer. ¿Y nada más sabiendo perfectamente que tú te has enamorado? De cualquier persona menos tú, sí. Niño, pero el tremendo frenazo que me echaste, ¿no? Eso es como para que yo me convenza que tú jamás me vas a contar que es la persona que te trastornó la vida, ¿verdad? O sea, yo la conozco. La conozco, entonces. No. Lo que pasa es que Diego es muy discreto con mis cosas. Si yo le hiciera fe. Sí. Discríbete. Mira, por cierto, Diego, y Vicky sigue con la misma manía de Vicente, pensando que tú y yo tenemos algo. Si quieres, yo misma te lo respondo, la verdad. Papi, ¿te ayudo? No, 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 no quiere terminar. Ay, te toca un bello tu anime, papi. No, 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 no Italia. Mira, mírate esto. ¿Sabes cómo te queda? A ver. ¿Qué tal? Sí, eh, revés. Ay, sí, papi, me quedaba un facho. ¿Te gusta? Sí, verdad. Lua. Ay, casi. Tan bello mi esposito como me consiente. Vete. Papi, ¿sabes qué yo estaba pensando? ¿En qué? Bueno, que... que tú y yo tenemos que casarnos por la iglesia, casi. Sí, señora, la de nosotros tenemos que ir a la iglesia. Pero yo quiero que sea para allá, papi. Mira, a mí no me importa si nosotros no tenemos rumba ni invitamos a nadie, ¿ves? Yo lo que quiero es que tú y yo no nos paremos delante de un cura, así como estamos ahorita. En blue jeans y franelitas y digamos que sí delante de Dios. ¿Y si apuro, bebé? Yo me venía a pensar que pronto, no sé, esperáramos un pelín, pero en una platica, en un comargarita de luna de miel y tal. No, no, casi, mejor nos casamos ya, sí. Ya, mamé, pero lo que me lo dices con esa angustia, ¿qué pasa? No sé, casi. Yo tengo miedo, bebé. Yo tengo miedo de que pase algo, no sé. No sé, cualquier cosa que pueda separarnos, ¿ves?